El gallito en el violín El gallito en el violín El gallito en el violín Con el cuarto dedo es mejor porque el cambio de cuerda siempre es un poquito más difícil Si, do, re, mi, re, mi, re, mi, re Do, do, do La, si, do, 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 do Si, do, re, 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 re Después repetimos Si, do, re, sol, 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 fa, mi, sol, fa, 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 sol, fa, 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 mi, re, mi, re, re, re Si, do, re, mi, re, mi, re, mi, re, do, do, do Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si Sería el primer violín Sería el primer violín Bien, el segundo violín sería de la nota de sol Su, la, si, mi, 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 mi Con el cuarto dedo Su, la, si, mi, 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 re, do, mi, re, 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 mi, re, 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 do, si, do, si, si, si Su, la, si, do, si, do, si, do, si, la, 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 fa Has tenido Fa, su, la, 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 su, la, si, 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 si Repetimos otra vez Su, la, si, mi, 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 re, do, mi, re, 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 mi, re, 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 do, si, do, si, si Su, la, si, do, si, do, si, do, si, la, 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 si, do, re, mi, re, 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 do, si, la, sol Y esa sería la primer parte Bien, la segunda parte sería igual en el tono de sol Re, sol, si, 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 si La, si, do, 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 do La, si, do, 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 si, do Re, re, re Re, sol, si, 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 la, si, do, do, do De mi, fa, sol, do, mi, re, do, si Repetimos, y ese se toca dos veces Después, la segunda sería de la nota de si Si, re, sol, 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 fa, sol, la, la, la Fa, sol, la, 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 la Sol, la, si, 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 si Si, re, sol, sol Sol, 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 fa, sol, la, la, la Si, do, re, mi, re, do, si, la, sol Y esa sería la segunda el segundo viene entonces cuando hacemos para final nada más hacemos re, sol hay muchos la van cambiando de tono a veces la tocan en sol, después en la van modulando en varios tonos esta versión que encontré la tocan solamente en sol pero igual también para el final muchos aceleran la melodía lo van acelerando pero ya para final ese sería un final o hay quien también le da sería ya cuestión de que porque no encontré en sí una versión que fuera la que más se toque o la que sea la que debe de tocarse pero igual esta ya les puede servir para ir practicando los que van empezando a limpiar y ya pues empiezan a tocar alguna segunda y le empiezan a agarrar el chiste y la sonoridad que debe de llevar una segunda que no es tan complicado igual les sugiero si quieren empezar a tocar segunda o tercera pues que traten de por ejemplo aquí es simple porque empieza una nota empieza de la nota de sí y el acorde de sol mayor sería si sol bueno sería sol sol si re las notas del acorde de sol mayor entonces si una nota empieza de sí pues a lo mejor una de sol y la otra de re entonces de ahí tenemos nos sirve como referencia para partir para tocar las cuerdas igual pueden considerar así y ir practicando les va a ayudar pues la segunda la tercera de re o sea pero ya les va a ir ayudando a empezar a tocar alguna segunda ojalá les sirvan gracias muchas gracias por su tiempo en ver nuestros videos y por el apoyo gracias gracias